Por allá en el 2009, la extraña desaparición de un anciano puso una alerta a los vecinos de la localidad iglesiana de Rodeo. Era extraño que no se lo viera por ahí. Más aún, si uno pasaba por la puerta de su casa y veía que no había ningún desorden aparente. Pero su morador no aparecía y despertaba todo tipo de teorías en los vecinos de la zona. Hasta que finalmente se animaron a entrar a la casa de este viudo. Pasaron el comedor. Llegaron al dormitorio. Y en un primer vistazo observaron una mano asomando debajo de la cama. Era el cadáver del dueño de la propiedad que estaba con una bolsa plástica cubriéndole la cabeza. La espantosa escena abría los interrogantes en torno a la muerte de aquel hombre llamado y Leodoro II Olivares Segura. Que sucedió la noche del miércoles 8 de enero del año 2009 en una vieja casona de la calle Santo Domingo de Rodeo del Departamento de Iglesia. Justo enfrente de la municipalidad. Los investigadores policiales lo sabían o querían alarmar pero en un primer momento instalaron la teoría de un posible suicidio de aquel anciano de 74 años. Era probable porque hacía cuatro meses que había fallecido su esposa. Según los vecinos estaba solo deprimido y enfermo. Tampoco tenía familiares en la provincia. Se hablaba de un muchacho al que calificaban como sobrino pero que en realidad era un amigo que visitaba y ayudaba al abuelo de vez en cuando. Pero lo que no podían explicar los policías era cómo fue que el cuerpo de aquel anciano llegó debajo de la cama con una bolsa en la cabeza. La autopsia realizada por el reconocido forense Alejandro Yesurón despejó las dudas y sepultó la presunción de una muerte voluntaria. Todo lo contrario. Confirmó que aquello era un asesinato. El viejito El viejito Eleodoro II Olivares había muerto producto de una asfixia por sofocación y por la acción de otra persona. O sea que le habían tapado las vías respiratorias con fuerza hasta matarlo. También presentaba fracturas en las costillas como consecuencia de la presión que hicieron sobre su pecho. Quizás porque se subieron encima de él. El informe de la morgue judicial reveló que también lo golpearon porque evidenciaba algunas lesiones menores en otras partes del cuerpo. Los policías afirmaron siempre que no había desorden o faltantes de artefactos dentro de la vivienda ni en el pequeño almacén que poseía Olivares Segura. El anciano estaba vestido lo que indicaba que fue atacado durante el día o antes que se fuese a acostar. Hallaron 7200 pesos en efectivo otros billetes fuera de circulación y documentación personal de la pareja. Y no faltaba nada supuestamente. Eso respaldaba la hipótesis que no se trataba de un robo. Ahora nadie pudo decir si tenía ahorros en la casa que podrían haberse llevado. Olivares Segura y su esposa se ausentaron en rodeo en la década del 60 y no tenían hijos. Vivían de la actividad comercial con esa despensa que funcionaba en la parte delantera de su propiedad en el centro del poblado norteño. Su mujer había fallecido en septiembre del 2008 y desde entonces el anciano estaba solo. Versiones recogidas de los vecinos en aquel momento daban a entender que el abuelo ya estaba enfermo y deprimido. Eso encajaba con la posibilidad de un suicidio. y cerca del cadáver encontraron tres cartas dos escritas por su mujer de vieja data. Como si las hubiese estado leyendo digamos. Pero el informe forense confirmaban que estaba enfrente a un asesinato. Los pobladores contaron que ese miércoles no vieron nada extraño en la casa de Olivares Segura. Lo único llamativo fue que no abrió su negocio en todo el día. Eso preocupó a un vecino que llamó a los policías de la seccional 22 para que se hicieran presente y miraran si el abuelo estaba bien. Los uniformados llegaron cerca de la medianoche a la propiedad de calle Santo Domingo y entraron por la puerta que permanecía abierta. Hicieron una recorrida y encontraron el cadáver. Una vez que se estableció que era un homicidio los policías salieron a buscar las pistas. Un viejo periodista de aquel pueblo contó que en el marco de estas investigaciones detuvieron a cuatro jóvenes de rodeo que no contaban con buena reputación y de los cuales se presumía que podían haber entrado a robar a la casa. Pero no estuvieron mucho tiempo detenidos y los liberaron porque no existían pruebas para involucrarlos en aquel crimen. Un jefe policial que trabajó en el caso reveló que luego detuvieron al sobrino de Olivares que no era pariente sino un amigo que solía visitarlo. La sospecha rondaba en que este hombre lo mató para quedarse con la propiedad y los bienes del anciano pero esa línea investigativa tampoco prosperó. Esta persona presentó testigos y justificó que el día donde se cometió el crimen estaba en la capital de San Juan y con esto la causa se quedó sin sospechosos. La policía siguió investigando por un tiempo más pero la ausencia de la más mínima pista y el transcurso de los días fueron dejando en el olvido aquel caso. Además no había nadie que reclamara por el esclarecimiento del crimen. Y así la causa judicial se estancó y a 12 años de aquel misterioso asesinato todavía no se sabe nada.